Me dirás con porcas de amor, como prenda de distancias me las enseñas con su flor. Y al parecer no sé ni en qué perdida estación, mire dos trenzas y un dolor. Había una luz de campo pobre y un perro por campo de río. Oh, mi nombre es el monte entre la ciudad y el sol. Una ranquera se abre y otra se cierra aquí. Un alzas de hogar, de sangre, verde, amor y gris. Paciencia, muerta, de inclemencia, miseria, oscura, de vivir. Ciencia, refiro a la ausencia y que vencia a mi partir. Ciencia, refiro a la ausencia y que vencia a mi partir. Ciencia, refiro a la ausencia y que vencia a mi partir.